Si quieres, bota mis cuadernos y borra hasta mi número del celular Si quieres, prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar Lo que no pudieron, mis besos y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decir te amo a no poder decirnos sola como estás Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Tú y yo pasamos de ser toda a nada, de comernos con la mirada